Buenas noches. Con motivo de las próximas elecciones generales, hoy asistimos al primer debate entre los candidatos. ¡Bienvenidos al primer debate de Presid Electoral! ¡Bienvenidos, damas y caballeros! Ahí están ya, en cada esquina, los dos contendientes. En el rincón de la derecha, el actual presidente, el defensor de la corona y el orden constitucional, Mariano Rajoy, el último pepero. Frente a él, en el rincón de la izquierda, el actual aspirante, Madelman Sánchez. ¡Bienvenidos! Y comienza el debate. Ahí están Madelman Sánchez y el último pepero, pugnando por ocupar el centro del rincón y el centro político, que eso siempre da votos. Atención, que ahí está el último pepero ejecutando su clásico golpe bajo de los seres de Andalucía. Ahora le golpea, con su habitual arma, arrojaliza, la constitución del 78. No piensa dejar que Sánchez la toque. ¡Atención, porque entra Naranjito Rivera! Empieza fuerte, comiendo el terreno y los votantes al último pepero. ¡Durísimo golpe! Pero atención, ataca también a Madelman Sánchez. Y ojo, ojito, porque ahí se va a lanzar a la refriega electoral, Coleta Morada. Parece que va a efectuar su clásica alianza de izquierdas y se dispone a salvar a Madelman Sánchez, como hizo en las municipales. Con su mítico coletazo de la muerte. Los aspirantes al cinturón de presidente se han ensarzado y... El último pepero ha vuelto a ganar con la misma táctica que usa en su propio partido. Dejar que los demás se maten como un superviviente. ¡No! ¡No! ¡No!